Un beso te quiero Si vienes sincero Háblale de amor, hazle mil serenatas Que sea un derroche Un pasión cada noche Nada cambiará lo que nace del alma Aunque critiquen saben bien cuánto nos adoramos Íltimamente les gritamos lo que tanto callamos Desde la piel al recordar cuánto nos deseamos A veces los veo llorar y es la envidia que damos El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Yo quiero aprovecharla y disfrutarla no que va El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Yo quiero aprovecharla y disfrutarla no que va Aunque critiquen saben bien cuánto nos adoramos Íltimamente les gritamos lo que tanto callamos Desde la piel al recordar cuánto nos deseamos A veces los veo llorar y es la envidia que damos El corazón no que nada El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Yo quiero aprovecharla y disfrutarla no que va El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Yo quiero aprovecharla y disfrutarla no que va El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Yo quiero aprovecharla y disfrutarla no que va El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Ellos quieren saber cómo ser en la intimidad El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad El corazón no tiene edad y si la vida me da una nueva oportunidad Oye, qué bien David Zahal David Zahal Corazón no quiere dar Corazón no quiere dar Y si la vida me da Corazón no quiere dar